Y bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy ha salido el primer trailer de la tercera película de Venom, que por cierto será la última, o sea que Venom tuvo una trilogía de Sony. La verdad es que las dos películas anteriores del Venoso me gustaron, y de hecho ya vi el trailer pero ahora quiero verlo una segunda vez con ustedes, así que pues empecemos. ¡My home has found us! You should probably know that I have a really dark and unpredictable side to me. Stop speaking. I'm giving you a chance, sweetie. Say when. When. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú hiciste? ¡No! ¡Esta es Ches! ¡Hola! ¿Ara? ¿Por algo la peli se llama el último baile, no? Y tiene que ser razón que están detrás de nosotros. ¿Y eso? ¿No sacas la habilidad con esa frase? y es este este será el villano principal busque hueva aparte este de aquí sé que es un simbionten en serio hay un ejército que no puede ser destruido si el enemigo vive, todo el enemigo, todo el enemigo no podemos hacer esto de aquí, buddy Eddy, el tiempo ha llegado ahora el caballo se transformó en Venom caballo ok a ver, a ver, no sé qué decir en primera se nota que esta película será igual de la cara que las anteriores dos pero no sé, como que esta es la típica película en la que no fue lo que la gente esperaba igual como lo que pasó con que Silicon quedaba un imperio que no fue lo esperado y es que, a ver, a ver, a ver en la segunda película, casi al final vemos al policía ese con los ojos raros eso daba a entender de que iba a haber un nuevo simbionte y que ese simbionte iba a ser el villano de esta película o sea que los villanos serían ese policía y ese simbionte por los de los ojos raros además, además que no un cachito de Venom se quedó en el universo de Marvel porque esta película es de Sony o... no entiendo, no entiendo, gente no entiendo mmm... bueno, gente espero que les haya gustado este video like, suscríbanse y adiós no entiendo, pues... Gracias.